Una de las bandas más importantes de los últimos años y verdugos de la ya difunta escena del Britpop tenemos a Arctic Monkeys en un minuto. Arctic Monkeys es una banda proveniente de Sheffield en Reino Unido que literalmente empezaron cuando eran unos niños, es que en serio mira sus caras son unos niños. A los pocos años de empezar su carrera como banda se hicieron bastante conocidos dentro de la escena local de su ciudad, por lo cual en 2006 firmaron contrato con una disquera y sacaron su primer álbum de estudio, el cual se llamó Whatever People Say I Am, That's What I'm Not y por alguna razón yo pensé que el tipo de la portada era Adam Sandler, pero después me enteré que no era Adam Sandler así que ni modo. Y pues bueno, después de este material sacaron Favorite Worst Nightmare, sacaron Hamburg, Suck It And See, I Am, con el que se desató totalmente su fama y su último álbum de estudio que fue Tranquility Base, Otter Line Casino y pues el resto es historia, estamos a la espera de nuevo contenido de esta banda ya que hace muy buena música y vaya, que decir, la verdad es que Alex Turner y Matt Hilder son unos grandes músicos. Y pues esto sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, dejen su like, suscríbanse, si quieren más contenido así o tienen alguna sugerencia recuerden dejarlo en la caja de los comentarios que voy a estar leyendo todos. Y pues sin nada más que decir, gracias por haber visto el video. ¡Gracias!